No, estamos en zona totalmente desconocida ahora O sea, está cada vez más cerca el pájaro ese No sé lo que es, un cuervo ¿Cuál piedra? Esta piedra ¿Y cómo hacemos eso? Uy, pero le di en la cabeza Uy, se reventó No es muy inteligente que digamos el cuervo este Nosotros nos arpamos de fruto Pero él no está muy lejos Ah, perdón Me quedé ahí Entonces ¿Qué onda la pluma esta? Estuviste la pluma de culo Para usar este artículo que usa espacio Y luego pulsa shift La pluma de culo te permitirá Ori planear libremente Ah, mira Qué bien, eh No sé igual para qué Porque Ori no muere en las caídas Tenemos que ir por acá Ah, pero es para esto Qué grande ¿Qué habla esta cosa? Sí, qué pasa si me voy para abajo No, no da, ¿no? Bueno Se me da ese aliento, viste El que se pierda acá Bosque nublado Wow Este escupe más rápido Me mató, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Oh, no Oh, no Oh, se cambió Se cambió Bueno Si encontramos una forma de encenderlo Podemos mirar nada de nuevo ¿Cómo? A ver Estamos en la En la misma mierda O sea Perdidos en el abismo Necesitamos la piedra esa Del mapa ¡Gracias! 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 Acá el lugar es como que la... La... Luminosidad... Ah, bueno, ¿y acá como hago, loco? En serio En serio Sapo malo No me jodas, sapo malo Salí, salí acá ¿Murió? Has morido Bueno Carajo ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero qué? No, les juro que No estoy entendiendo Pero si no me tiras, viste Entonces yo no puedo subir No, no, no Tenemos que ponernos entre todos de acuerdo Bichitos Pero ¿Por qué muere? Yo sí Tiene que planear ahí Para Para hacer tiempo Guarda ¿Entonces? Oh Wow ¿Cómo le maté a ese? No tengo ni idea Tenemos una piedra No me gusta No me gusta nada de eso Oh Ah, qué copado Supongo Supongo que ahí Tenemos que hacerlo Planeando Pájaro malo Malo eres No me gusta No me gusta nada de eso No me gusta nada de eso No me gusta nada de eso Si, la verdad que me parece que es normal en este nivel que no sepamos donde mierda tenemos que ir No se prende eso Este si se prende Ah, ahí estuvimos Vale, tenemos que ir ahí Que onda el bosque este, está re loco Guarda, guarda Vale, ahí A mi me parece que cambió el camino ahí, ¿no? Vale Es raro que si, cambia Este bosque maldito, loco No entiendo nada este bosque Che Acá morí, ¿no? Vamos, acá hay que planear seguramente Cárgate de aquí Wey, me reventaron por todos lados Ah, nos faltan igual, con un punto no hacemos nada Ahora no Ahora no ¡No! ¡Ole! ¡Ole! ¡Para, dispara! ¿Se ha desacado o qué? ¿Y acá para qué vine Solo para que esa cosa me dispare Está complicado ahí, ¿eh? Son demasiado Son demasiado Parece que estoy entrando en el orto de un bicho, ¿viste? No te mueras, sorry Por acá no puedo No te mueras, no te mueras Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué? ¿Qué complicator es esto? Baja, querido Ori ¿Y eso qué es? ¡Hijo de...! Yo me asesco y se va Tatsu Aprende de usar trepar Para usar esta habilidad Mantén pulsado shift Cuando te encuentres contra una pared ¿Cómo es? ¡Ajá! Me uno Si mantengo shift No, no, no No, no, no Me da ese ruido Pero... Si la pared Si la pared de esta se borra ¿Cómo subo? ¿Cómo subo ahí? Mantén pulsado shift Ajá Cuando encuentre una pared Pero no tengo ni una pared acá O sea O sea ¿Sos consciente de que Desapare Ah, mirá Hay que buscarle la vuelta No sé si lo maté yo O se mató solo Bueno Tenemos que irnos acá ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? O sea Pero O sea ¿Ese me toca una De una y me mata? O no sé cómo es No sé si no me tiene que tocar ¿O qué? ¿Qué pasó?